En este vídeo quiero hablaros sobre cómo utilizar el porcentaje y cómo utilizar la propiedad auto cuando estamos hablando de medidas. Esto es algo que al principio confunde mucho porque si no lo usáis bien y no conocéis la teoría que hay detrás, muchas veces os van a aparecer scrolls que no vais a querer y no vais a saber cómo eliminarlos. Así que vamos a empezar con el porcentaje y esto se usa para dar medidas en función al tamaño del contenedor. En este caso nosotros tenemos box que tiene un width y un height de 200 píxeles y box children que sería la caja azul tiene un width de 100 píxeles y un height de 100 píxeles. Si sabéis un poquito de matemáticas, lo justo, sabréis que 100 píxeles es la mitad de 200. Por lo tanto, si yo a este elemento le asigno el 50% del ancho y el 50% del alto no vamos a ver ningún cambio. Si yo le asigno el 75% tanto en ancho como en alto, lo que vamos a conseguir es que el elemento mida 150 píxeles. Yo imagino que hasta aquí no hay dudas sobre cómo funciona el porcentaje respecto al contenedor. La ventaja que tenemos al utilizar porcentajes es que si yo aquí le doy un 25% esto va a medir 50 píxeles. Esto no es lo que quería. Vamos a darle a inspeccionar. Miramos esto y mide 50 por 50 y esa medida se calcula respecto al contenedor. Si yo ahora al contenedor le cambio el tamaño y le digo que esto mida 250 por 250, esta caja va a crecer proporcionalmente. Ahora medirá, imagino que unos 60, 60 y algo por ciento. 62,5. Y esto está muy bien cuando estamos hablando de dos cajas que vemos perfectamente. Pero cuando empezamos a trabajar con medidas respecto al body es lo que empieza a confundir y empiezan a pasar cosas un poquito raras. Vamos a decirle a esta caja, a la caja verde, vamos a decirle que esto tenga un width del 100%. En principio ahora la caja mide todo lo que puede. Si yo hago esto más grande pues ocupa todo el espacio disponible. Aquí si le ponemos un margin 0 al body pues ya sabéis que con esto se soluciona los bordes esos que tenemos. Con esto ya mide el 100%. Y si yo le dijera que midiera el 50%, no 500, no 50, pues esto mediría la mitad del body. Por eso es tan recomendable utilizar medidas con porcentajes cuando estamos hablando de responsive. Si queremos que un elemento se ajuste al tamaño de su ventana es muy cómodo utilizar porcentajes y dejar que sea el navegador el que calcule ese porcentaje. Y todo esto funciona muy bien hasta que empezamos a meter márgenes y empiezan a pasar las cosas raras. Vamos a establecer esto en 250 para que veáis primero el ejemplo con la caja pequeña que yo creo que se va a entender mejor. Vamos a dejar esto por aquí y me lo llevo a este lado y al box children le voy a dar un width del 100%. ¿Vale? Aquí imagino que nadie se ha sorprendido porque esto ocupe toda la caja. Pero vamos a ver qué pasa si yo a esto le digo que tenga un margin-left de 50 píxeles. Aquí ya es donde pasan las cosas raras. Aquí se os sale de la caja. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos un width del 100%, pero como lo estamos moviendo 50 píxeles, ese 100% no cambia. Sigue ocupando lo mismo que la caja. Y aquí es donde entra en juego el utilizar auto en lugar de 100%. Aquí también podríais usar algunos hacks o algunos trucos, pero para estos casos, si vosotros ponéis auto, dejáis que sea el navegador el que calcule el ancho. Con width auto le vais a decir que se extienda y que ocupe todo lo que pueda en función del espacio que tenga disponible. Si en vez de 50 le diéramos un margin-left de 25, como veis, esto sigue llegando hasta el final. Y si le diéramos 100, pasaría exactamente lo mismo. El propio navegador sería el que calcularía cuánto ancho le puede dar a ese elemento. Y si miramos este ejemplo en el body, ahora que ya sabéis cómo funciona, y aquí al box le diéramos un width del 100%, aquí en principio todo estaría bien y ocuparía todo, que es lo que esperamos que pase. Pero cuando este elemento se le añade un margin, porque a veces es algo que pasa, y le damos un margin, por ejemplo, de 0 en la vertical y 50 píxeles a los lados, aquí este es un error muy común que acaba pasando esto, que acabamos teniendo unos márgenes que no sabemos de dónde vienen y que dan muchísimos problemas. Entonces, en este caso, 50 píxeles, y aquí en width poner auto, y de esta forma tendríamos el elemento perfectamente colocado con sus márgenes, ocuparía todo lo que puede, y no tendríamos esa barra de scroll que tanto estorba, sobre todo cuando cuando estáis empezando. Porque este tipo de errores se da en los header porque quieres que ocupe todo, en los footer, y en ciertos elementos que cuando se utiliza el width del 100% tenemos todos esos quebraderos de cabeza. Así que con esta explicación y entendiendo cómo funciona el porcentaje y auto cuando hablamos de width, espero que se solucionen muchos problemas y que no tengáis pues los típicos quebraderos de cabeza que se tiene cuando se empieza. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con porcentajes y con auto cuando hablamos de height en lugar de width. Porque en los altos el porcentaje y el auto no funciona como esperamos que funcione. Y eso es lo que os quiero explicar en el siguiente vídeo. Así que muchísimas gracias por haber visto este y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Espero que te esté gustando esta nueva edición del curso de CSS y si crees que este contenido puede ayudar a alguien, te animo a que lo compartas en todas tus redes sociales. Además, si tienes alguna duda o algo que me quieras comentar, te dejo en la descripción un link para que te unas a la comunidad de Discord, donde ya somos casi 5000 personas que estamos dispuestos a echar un cable en cualquier cosa que necesites. Y si quieres estar al día de todo el contenido y no perderte nada, te animo a que te suscribas haciendo clic aquí y le des a la campanita para que YouTube te avise de todas las notificaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Chau.